¿Qué es el informe de la sentencia? ¿Qué es el informe de la sentencia? Y lo que dice la sentencia es que ellos no pueden decidir qué cantidad hay que repartir. En eso estamos de acuerdo. El juez determina sentencia que no puede determinar qué cantidad hay que repartir, pero ¿qué hay que repartir dividiendo? Por supuesto que tendría una repercusión sobre las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. Por supuesto. Y si hay que repartir dividiéndolo y se dice por fin, se determina qué cantidad, pues claro, lo tendría que pagar el Ayuntamiento de Madrid. Es que no entiendo su respuesta. Eso no lo digo yo. Lo dice un juez. Es cierto, insisto, lo que usted ha dicho es cierto que no dice qué cantidad, porque es algo complejo. No es una situación fácil, pero dice que hay que repartir dividiendo. Que hay que repartir dividiendo. Que no se ha actuado correctamente por parte del Ayuntamiento, en este caso por parte de la empresa funeraria. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera u otra se tiene que haber una previsión de qué cantidad puede suponer eso. Estamos hablando, insisto, de 23 millones de euros.